¡Aplausos! Artículo primero. Declarase deportista distinguido de la ciudad de Rosario al señor Omar Arnaldo Palma. La primera frase de la marcha de Rosario en Central, cuando dice que aplauda y que saluda judiosa la hinchada deportiva que te amea. Eso tal vez sea la síntesis más perfecta del momento que le toca vivir a Omar Palma, a la hora del retiro. Retiro físico, porque seguramente ningún canalla podrá borrar de su memoria semejante jugador. Hace de regla de regreso a un delicado que le termina esta ceremonia. ¡Aplausos! Bueno, antes de todo, no sé si voy a poder decir todo lo que siento. Estoy muy emocionado. Bueno, voy a hacer un ejercicio. Sí, es lógico que hay que mencionarse porque esto creo que es difícil que le pase a cualquier futbolista. Bueno, la verdad es que quiero compartir todo esto con toda la gente avisaria, que sabe que hay gente de Níboras de Central, no me interesa. Sé que esto fue una decisión con toda la gente acá, inclusive hay gente de Níboras, y bueno, no tuvieron inconvenientes, a lo mejor en decir si lo vamos a premiar con algo que no merecía o que quizás, no sé si merecía, pero yo siempre trabajé para conseguir algo en la vida. Creo que es conseguir algo. Esto, lo de hoy es precio, no hay dinero que pueda pagar. Creo que son muchos años de la justicia. Creo que, humildemente, me he ganado todo esto, a pesar de que muchas veces me ha tocado enfrentar a Níboras de Níboras. Yo nunca, siempre he respetado a Níboras, porque creo que acá la gente de Rosario tiene que pensar una cosa, que somos Rosario, que en Buenos Aires somos otra cosa, no miran de otra manera. Entonces, en vez de que tengamos todo eso, yo creo que vamos a andar mucho mejor todavía, ¿no? Hoy declaramos a el negro Omar Palma, el deportista distinguido. Es un proyecto que firmaron también gente vinculada a un club de rosarino, que también juega al fútbol. Sabemos que en Rosario existe Rosario Central y otros clubes, ¿no? Yo creo que es un ejemplo del consejo municipal, esto lo quiero agregar. Esto no es formal. Para mí, particularmente, una pasión, nací en cuna... Estaba emocionadísimo. Estaba emocionado. Estaba emocionado porque recordó las veces que lo iba a ver, y las veces que iba a ver a Central, compartir tristezas y alegrías. Y bueno, creo que es un símbolo, Omar Palma es un símbolo, porque alguien que dedicó tanto tiempo, que se ha rescatado incluso por algunos concejales, como vos viste y presenciaste, que son nivelistas, me parece que simboliza un deportista y fundamentalmente una gran persona. Pensemos que siga así con la responsabilidad que tiene de manejar el tema de la cifración en Central, ¿no? ¿Algunos representantes de nuestro blog que son... No, 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 no... Sí, yo tengo que visitar a los hijos. No, 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 no... Sí, ya me saqué fotos. Me siento, todo va. No, estoy muy contento y sobre todo como canalla estoy enloquecido por haber hecho esto y haber votado esta resolución. Liberate otro tema, con respecto a la ciudad. ¿Cuándo abrimos la calle Puyredón por el Parque Independencia? No, bueno, eso no, vamos a esperar un poco todavía, parece. ¿Siempre que todos los bloques coincidieran por una misma razón como esta? No, suele no darse. Este es un cuerpo político donde justamente lo que abunda es el licenso. Pero en algunas cuestiones, en cuestiones que tienen que ver con los vecinos en general y en este caso con una parcialidad que entiendo que es la mitad de la ciudad de Rosario. Y bueno, en esos casos sí coincidimos, efectivamente. Yo pertenezco a esa mitad y toda mi familia pertenece a esa mitad. El Ruego es un hincha fanástico de Central, ¿no? Es decir, él puede olvidarse de muchas cosas. De lo que no se olvide de preguntar, ¿cómo salió Central ayer? Bueno, Omar, una distinción que te enorgullece, ¿no? Sí, la verdad que no podía hablar, ahora estoy mejor. ¿Fue más difícil que un clásico? ¿Estaba más nervioso que un clásico? Sí, estaba difícil. No, porque creo que cualquier jugador o cualquier deportista de la ciudad tuvo este reconocimiento. Creo que esto para mí no tiene precio, es algo que lo valoro muchísimo, ¿no? Pero también lo que quiero agradecer a todos mis compañeros, los de ahora, los que jugaron conmigo en el 87, desde que yo empecé. Porque creo que sin los compañeros uno nunca puede conseguir nada, es muy difícil. Y creo que siempre estuve en el apoyo de todos mis compañeros y por eso también quiero compartir esto con todos los que están y los que estuvieron conmigo. Gracias. Gracias.